Me parece excelente que lleguen hasta estos lugares y pues obviamente nos facilita muchísimo muchas cosas por hacer que a veces nos toca madrugar muchísimo para hacer algunos trámites que nos tocaba viajar hasta la ciudad de Pasto. No se arrojan los del bus, uno ya no tiene que hacer filas. Que es muy bueno porque ahora directamente desde la casa usted puede hacer esos trámites y no necesita intermediarios para que de pronto puede salir estafado. Es una manera más rápida de poder solucionar los problemas cuando se nos extravían documentos o cuando necesitamos la información acerca de diferentes formas de recuperar documentos y hacer vueltas y trámites sin necesidad de ir a notarías y otros sitios que nos quitan más tiempo. Gracias por ver el video.